bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de la canción canción feliz de un grupo llamado venezuela hondura esta ha sido una sugerencia que me han estado pidiendo pues y con todo gusto voy a tratar la manera pues de compartirles los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y también la puedan tocar la canción está en mi mayor y comienza haciendo esto fíjense bien los acordes que les voy a dar son todos los acordes prácticamente toda la canción entonces vamos a hacer mi mayor si mayor 2 sostenido con este mí ahora nos pasamos a la con este acorde ok volvemos a hacer otra vez mi sí entonces sostenido con el que les dije y ahora hacemos la con este mismo con este mismo mí entonces de ahí se queda la canción ahí para y lo que podemos hacer en esa parte lo que yo hago más o menos es una escala algo así fíjense bien vamos a hacer este este escala estas notas hasta llegar hasta llegar hasta donde ustedes puedan entonces yo lo que hago es hacer una octava más arriba y luego me voy para arriba subiendo algo así algo así sería se fijaron entonces ya eso lo hago cuando la canción para entonces ya la canción después aumenta la velocidad ya comienza haciendo los mismos acordes que le di al principio ya dice cantaría sin parar después viene otra parte que sería mi arde mi corazón si mayor lo mismo acordes solo que aquí vamos a hacer 2 sostenido con esta inversión de mí y después hacemos la aquí otra vez arde mi corazón para poder decir él me ha salvado borraste es mi pasada se repite lo mismo señor que no gritar hacia todo lugar que si tú estás conmigo que no es contra mí y se vuelve a repetir otra vez pero después de haber cantado eso y otra vez el coro viene otra parte que nos vamos a quedar haciendo la mayor que sería esta parte estamos cantando hoy somos felices mi mayor otra vez volvemos a hacer la y estamos danzando hoy somos libres y vuelve a hacer mi y lo único que cambia aquí es ahora fa sostenido con la si te pudiéramos mirar sol con mi así sol sostenido con mi y contemplar tu sonreír la mayor y a tus ángeles llamar porque el gozo está aquí los mismos acordes nos quedamos haciendo porque el gozo está aquí ok entonces voy a tratar de poner la pista para que más o menos la comparemos con la pista más o menos va algo así vamos a comenzar haciendo mi mayor ahí se queda haciendo lo mismo ahí para y de ahí ya comienza la canción otra vez rápido y ya viene la parte comienza cantando veamos esa parte de ahí se vuelve a repetir otra vez pero lo voy a adelantar un poquito para que veamos la otra parte aquí es donde quiero viene esta otra parte aquí mi se repite otra vez el coro lo voy a repetir otra vez lo voy a repetir otra vez y se vuelve a repetir eso que ya lo vimos se vuelve a repetir todo eso les quiero explicar esta parte de aquí aquí viene la otra parte aquí viene la otra parte veamos estos acordes sería la mi otra vez la ahora ahora viene fa sostenido con la los mismos acordes de la introducción y ahí se queda ya la canción ahí se queda se vuelve otra vez casi a repetir entonces para el solo los mismos acordes de la introducción si do sostenido con mi y la y ya para terminar lo que pueden hacer y ya pueden terminar en mi mayor bueno hermanos espero que este tutorial les haya servido mucho y como siempre les digo en mi video suscríbanse denle like si les gustó y también comenten que estoy pendiente de cada uno de sus comentarios bendiciones a todos